Dos hombres que supuestamente estaban en completo estado de ebriedad ocasionaron daños en una tienda tras protagonizar una trifulca en una gasolinera de la ciudad de Boaco. Este y otros sucesos a cargo de nuestro periodista José Abraham Sánchez. Según testigos, dos sujetos comenzaron a tomar licor, pero como uno de ellos se negó a comprar más, comenzaron a forcejear al extremo que terminaron quebrando la puerta de vidrio de la tienda ubicada en la gasolinera Chatiza, barrio Modesto Duarte de la ciudad de Boaco. La Policía Nacional los busca para que respondan por el daño causado. El hecho sucedió la madrugada de este domingo 21 de enero. A plena luz del día, un sujeto es captado por una cámara de seguridad. En el momento en que aprovecha que el dueño de una motocicleta, Ismael Mendoza, y su hija Indira Maciel Mendoza ingresan al Buffet Castillo para robarse el vehículo liviano. La motocicleta con placa Esteli 7780 es marca Yamaha, color roja con azul. Para cualquier información, llamar al número telefónico 8490-7497. En la misma ciudad de Esteli, otra motocicleta fue robada en la primera semana de enero de este año. En San Juan del Sur, un yate se hundió por causas desconocidas. Una embarcación que se encontraba cerca auxilió al capitán, que al parecer navegaba solo. Justián Fran Sánchez.